La gala de Medina, la flor de Olmedo. En ti Medina vive aquella Inés divina que es honra de la corte y gloria de la villa. Sus alabanzas cantan, las aguas fugitivas, las aves que la escuchan, las flores que la imitan. Es tan bella que tiene envidia de sí misma, pudiendo estar segura que el mismo sol la envidia. Llorando por mi ausencia, Inés quedó aquel día que sus lágrimas fueron de sus palabras firmas. Sin ella me encontrará, sin alma y aún sin vida. Cuando parto me muero, volver me da la vida. Así que voy y vengo, dichosa mi osadía, de Medina hacia Olmedo, de Olmedo hacia Medina.